Solo viene el Marini por acá, pues dice, vámonos Te viste Marini con apresa y con cariño Que te viste Marini con apresa y con cariño Pero es una tarta recibida, que tu amor ha fallecido Pero es una tarta recibida, que tu amor te ha fallecido Como eres amigo, que sea verdadero Por eso ya les pido, que te vas en el cielo Y como eres amigo, que sea verdadero Por eso ya les pido, que te vas en el cielo Se recoge la lema de un ser que ha fallecido Se lleva con él, ahí en su santo reino Se recoge la lema de un ser que ha fallecido Se lleva con él, ahí en su santo reino Se lleva con listo Marini Con listo Marini, con apresa y con cariño Con listo Marini, con apresa y con cariño Pero es una tarta recibida, que tu amor te ha fallecido Pero es una tarta recibida, que tu amor te ha fallecido Como eres amigo, que sea verdadero Por eso ya les pido, que te vas en el cielo Y como eres amigo, que te vas en el cielo Se recoge la lema de un ser que ha fallecido Se lleva con él, ahí en su santo reino Se recoge la lema de un ser que ha fallecido Se lleva con él, ahí en su santo reino Se lleva con él, ahí en su santo reino Se lleva con él, ahí en su santo reino Se lleva con él, ahí en su santo reino Se lleva con él, ahí en su santo reino Que te han visto Marini, con apresa y con cariño Que te han visto Marini, con apresa y con cariño Pero es una tarta recibida, que tu amor te ha fallecido Pero es una tarta recibida, que tu amor te ha fallecido Y como eres amigo, que sea verdadero Por eso ya les pido, que te vas en el cielo Y como eres amigo, que sea verdadero Por eso ya les pido, que te vas en el cielo Se recoge la lema de un ser que ha fallecido Se lleva con él, ahí en su santo reino Se recoge la lema de un ser que ha fallecido Se lleva con él, ahí en su santo reino La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar La Valencia, cuando tú bailas, no dejes de sonar De más cuadras no te miro ¿Qué tal? ¿Qué tal? La valencia no es más alto La valencia yo no te olvido La valencia no es mi acaso La valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te mando No sé qué me pasa cuando no te miro La valencia cuando tú bailas Tú debes tener mi guitarra La valencia cuando tú bailas Tú debes tener mi guitarra Música Yo tengo una yaquesita que quisemos chanzarora Y cuando ella baila cumbia y que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quisemos chanzarora Y cuando ella baila cumbia y que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermosa que parecer sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermosa que parecer sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermosa que parecer sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermosa que parecer sirenita Música Y todo lo yaques dice que por qué traes hombre llorí Y yo les cuento a todos que tú te casas con llorí Y yo les cuento a todos que tú te casas con llorí Y yo les cuento a todos que tú te casas con llorí Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermosa que parecer sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermosa que parecer sirenita Música 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 Ok, ahí quedó Varias